¿Quién indica cuando estamos al aire? ¿Quién indica cuando estamos al aire? ¿Vale? ¿Quién indica cuando estamos al aire? 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 Hola a ti, Diego Rivera. Este es el primero de cuatro diálogos que se enmarcan en lo que es la versión de este año de Enfoto, el encuentro de fotografía Los Lagos. Hoy vamos a hablar con Cristiana de Agada, que es el ganador del premio Enfoto de este año con la serie Naufragio Familiar. Bienvenido Cristian. Ahí estoy. ¿Cómo está ahí? Muy bien. Encantado de poder conversar. Bacán. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá. Para citarnos un poco voy a leer una breve biografía tuya. Cristiana de Agada Seguel, artista y estudiante de cuarto año de artes visuales en la Universidad Austral de Chile, originario de la comuna de Máfil, región de los Ríos. Su trabajo gira en torno a las transformaciones materiales asociadas a la temporalidad. Mediante una exploración arqueológica, ha indagado en objetos y procesos cotidianos menores vinculados a las ideas de caza y huella. Más allá de las nociones de ruina y deterioro, su obra busca entender el paso del tiempo como un continuo agente productor de imágenes. Entre sus antecedentes más destacados se encuentran la exposición Ruidos Subterráneos en el Centro Cultural Diego Heribera, Puerto Montt. Y la adjudicación de la beca Wabi Sabi en Argentina en el Festival Internacional de Fotografía de Valdivia. ¿Es que me saquen el audífono que me escuchan con retorno? No sé si se puede arreglar eso. Ahí veremos si se soluciona. Bueno, presentate, ¿quién eres tú y cómo llegaste a la fotografía? Bueno, soy lo que dijiste en parte y llegué a la fotografía en el año 2017, un año antes de entrar a la carrera, cuando me compré mi primera cámara, mi primera y única cámara. Y bueno, después entré a la carrera de arte visual acá en Valdivia. Y ya ahí pude entrar en una más, tener más consistencia en el trabajo de la fotografía, que al principio era más intuitivo, más amateur, si se quiere. Y hasta ahora, hasta ahí estamos. O sea, quiero decir también que no solamente las prácticas artísticas que me interesan tienen que ver todo con la fotografía, pero sí ha ocupado un lugar importante en lo que he podido hacer. Igual te escuché un poco entrecortado. Tú estás ahora en Maffil, ¿cierto? Sí, Maffil. Cuéntanos de Maffil, porque es igual muy presente en tu obra. Muchísimo, sí. Bueno, Maffil queda relativamente cerca de Valdivia, como media hora. Es un pueblito de los típicos de acá del sur, pequeño, semirural. Y en ese sentido tiene un imaginario que es muy significativo para mí. Y que, de hecho, en los primeros trabajos de fotografía se trataba mucho de indagar en ese territorio. Era como el concepto principal, en los primeros trabajos desarrollados. Indagar en ese imaginario del pueblo. Y que es común, yo creo, también a muchos pueblos del sur que tienen esas mismas condiciones. A indagar en ese habitar, en esas atmósferas. Son muchos de esta atmósfera porque son lugares que, como son muy pequeños, los márgenes del pueblo son muy cercanos. Entonces uno se relaciona con niveles de oscuridad, por ejemplo, que son muy diferentes a los de una ciudad. Y claro, los primeros trabajos que ahí estamos viendo tenían que ver con dar cuenta de eso un poco, de ese imaginario que se va conformando en este pueblo que tiene estas características tan particulares. Estas fotos son de Rubíos Soteráneos, creo. Una exposición que hiciste acá el año pasado, si no me equivoco. Creo que es de Poética de la Noche. Esa fue la primera, cuando estuve en foto en 2018, sí. De hecho, también están por ahí. Por ahí atrás. Está como un cartón de imágenes, es un nervio. Ah, claro, no se ve. Pero sí, esas son las primeras series que tuve la suerte de poder exponer en la exposición colectiva del Enfoto del 2018. Y tenían que ver principalmente con eso, con esa relación con el territorio, indagar en ese imaginario. Y algunas de esas fotografías después fueron a formar parte de un trabajo mucho más, de mayor envergadura, digamos, más consistente, que fue Rubíos Soterráneos. Y fue como el precedente de esa otra serie, que fue la que me llegó a exponer en el año 2020. También solo, en el Diego Rivera. ¿En qué momento se transforma en una obra? ¿Tú partes con una idea y sales a realizar esa idea? ¿O partes sacando fotos y va conformándose después lo que es la obra? En estos trabajos que fueron iniciales, sí, 2019-2020, son trabajos mucho más iniciáticos, yo creo, sobre todo en Poética de la Noche. Y ahí sí, donde la intuición estaba mucho más presente, digamos, no había un programa de acción, digamos, trazado desde antes de empezar. Como sí lo hay en los trabajos que he estado desarrollando ahora más actuales. En ese momento eran mucho más intuitivos, más sensoriales, si se quiere, algunas fotografías. Mucho movimiento, mucho grano. Y tenía que ver con eso, porque también el tema generaba eso, ¿no? Como ir respondiendo a estas diferentes atmósferas del pueblo. Poco a poco, yo creo que aspectos que sí estaban presentes acá se fueron focalizando y han ido desembocando en lo que he estado trabajando últimamente. Pasemos a Neoprecio Familiar, que es la obra que fue adjudicado el premio en foto este año. Cuéntanos de ese proceso. Bueno, es una obra que básicamente funciona disponiendo en diferentes lugares del patio prendas familiares de los habitantes que viven en mi casa. Padre, madre, hermano y yo. Y la idea era generar un signo indicial de huella, pero que a la vez pueda propiciar una medición de ese tiempo. Porque desde el principio tenía trazado que iba a ser un registro programático, a diferencia de los trabajos anteriores. Acá ya había un programa de acción que era disponer esto, ver cómo cambiaba la ropa misma y luego levantarlo y ver qué huella dejaba sobre el pasto. Y posteriormente fotografiar también programáticamente la huella hasta su borradura total. Y ese trabajo tiene que ver sobre todo con tratar de establecer elaboraciones temporales, yo creo. Sobre todo en este contexto como de desorientación o como de desajustes como tan palmario, espacial, sobre todo también temporal. Yo creo que esta obra tenía como en el núcleo de esa intención, como de tratar de, por medio de la ropa y la idea de familia, la materialidad, tratar de establecer como una especie de medida, de nueva data, de entender el tiempo como material de trabajo. Eso es, a través de la materialidad de la ropa. Y estuviste trabajando varios meses. ¿Cuándo partió? ¿Cuándo concluyó? ¿Cuándo un poco más el proceso? ¿Por qué pasaste tú en ese proceso? Sí, duró cinco meses aproximadamente. Y bueno, en el proceso hay muchas fotografías también. O sea, fotografiado programáticamente, pero finalmente decidí dejarlo en hitos puntuales que puedan resumir. Ahí estamos viendo parte del proceso. Estaban dispuestas en lugares sin uso del patio. Eso era muy importante. Yo vivía en una casa de población muy típica chilena. Entonces, era importante que estén en lugares sin uso del patio. Y bueno, durante el proceso era ir mirando e ir tratando también de escribir sobre el trabajo, de ir viendo qué iba pasando, cómo funcionaba, cómo daba cuenta bien de esta dinámica de presencia, de ausencia, que tiene características de la huella, del indicio, que también cómo funciona la fotografía. Y incluso después pensando desde las prácticas fotográficas, funciona muy parecido a lo que podría ser un fotograma. En el sentido de que el pasto, una superficie fotosensible y poniéndole estos objetos, deja una marca. Tal como funciona el fotograma ya conocido. Y me interesaba mucho tratar de generar nuestra propia imagen de los habitantes que estamos acá. Una imagen corporal, de alguna forma, a través de las ropas, que desde el principio sabía que se iba a borrar, y fotografiar todo ese proceso para subrayar y enfatizar esa idea de lo transitorio y de lo efímero. Y esto fue en pandemia. ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Has estudiado desde la casa? Porque tú estás en la U en Valdivia. ¿Cómo la has vivido? Pero imagínense el contexto del proceso de esta obra. Sí. Nosotros, claro, estudiando online, esta obra se desarrolló en pandemia y yo creo que fue muy importante porque esta y otras obras que he estado realizando tienen mucho que ver con repensar o remirar el espacio domiciliario, el espacio del patio, de la casa, porque el contexto, digamos, el contexto de desajuste social y está como tan condensado en el espacio del domicilio que uno, el hecho de replegarnos ha generado, por ejemplo, que la casa se vuelve casi como algo ajeno, ¿no? A veces algo que hay que explorar otra vez, algo incómodo, algo desajustado. Entonces, tratar de ir explorando esas dimensiones en el trabajo que estamos viendo, de hecho, arqueología de la casa es un trabajo en proceso que tiene que ver con indagar en esas materialidades de la casa. Ese tiempo sedimentario, esas marcas de humedad, las sucesivas capas de pintura que ha tenido la casa, hacer una especie de muestrario de las diferentes capas de pintura que ha tenido la casa en diferentes lugares, paredes, ventanas, en fin. Un poco tratando de datar esa casa, como tratar de remirar en dónde estamos, remirar el espacio que nos está conteniendo. Entender casi la casa como un cuerpo, me interesaba mucho eso. Igual, yo me pasé como un rollo cuando vi tu obra, cuando vi una obra que yo familiar, pensando que tú estabas también en tu casa y con tu familia, también, en cuanto a que la pandemia ha sido mucho, tú debes estar muy, pasar mucho tiempo junto en familia, los que vivimos juntos, no sé si ha sido tu caso. y como esto también, no sé, como se mezclado con todo la pandemia antes de la muerte, como la huella del paso en vida de uno en esta tierra, me pasé un montón de imaginarios, cuando vi tu obra. Bueno, no sé si fue así, así que, ¿cómo fue la génesis ahí respecto a la familia? A mí me interesa también... Ocuparlo en tu familia. Claro, claro, de hecho, esa, yo no la nombro directamente, pero la idea también de esa, de ese, como Cesar o de esa muerte, sí está en los textos, por ejemplo, de las pinturas, por ahí aparece la frase de casa como una tabú tamaño familiar. Un poco esa idea, ¿no? Que siempre está... Y los trabajos también están como siempre teñidos, estos que estaba haciendo por esta ausencia o esta falta, de alguna forma arrojan esa falta, esta cosa que no, que está como dislocada o no cierra en la familia, por ejemplo, en las relaciones familiares. Por eso me interesaba mucho insistir en esta idea de generar casi un autorretrato de nosotros en nuestro propio patio, que es el lugar en el que habitamos, que hemos habitado desde siempre, y hacerlo deliberadamente para que se borre, o sea, realmente, y nosotros poder ver ese proceso, casi como un, no sé, un acto psicomágico, casi, de poder relacionarnos con esa propia huella que somos nosotros de alguna forma y se borran. ¿Y tú lo fuiste conversando con tu familia mientras realizabas la obra? ¿Cómo le explican a qué pasaban ellos de tu proceso? Ellos sabían, sí, yo les comenté, ellos sabían que del proceso y de hecho, durante el proceso, por ejemplo, tenían que cuidar que estaban las prendas dispuestas, por ejemplo, y yo quise que el pasto, para que, como el pasto me interesaba la temporalidad y el pasto tiene su propia temporalidad para generar esa huella, no cortamos el pasto de esa zona, por ejemplo, dejamos que fluyera nomás, simplemente. Entonces, o lo cortamos mucho menos que en ocasiones normales, creo decirlo. Eso, por ejemplo, ese tipo de cosas. O también, en algunos momentos, ellos veían la propia ropa o veían, iban a ese lugar, porque no es un lugar muy transitado, es como el patio trasero. Y era como interesante ver la marca de la ropa que estaba ahí y el cuerpo cómo había quedado en algunos muy nítidamente marcados. Eso también me interesaba, por ejemplo, en la ropa que representaba a la madre, cómo no se marcó ninguna figura nítida. Eso también me interesaba mucho, no necesariamente intencionar que todo se marcara con la misma intensidad, sino ese juego también de diferentes intensidades de la huella me parecía interesante. Y era como curioso tener desparramado a veces cuando venían personas a la casa, qué sé yo, en el patio trasero en diferentes estas prendas ahí que un poco extrañas. Estaba muy interesante, igual durante la pandemia como que todos los trabajos se han tenido que confrontar con la familia y al revés también la familia con el trabajo de uno o los procesos sean cuales sean que no están viviendo. Claro, sí. Muy bello que está como plasmado en la obra en sí. En su casa. Oye, y bueno, alcanzamos a ver algo de arqueología de la casa, que pasaron algunas imágenes ahí. Cuéntanos más de este proyecto. Dijiste que es un proyecto de libro, ¿no? Sí, tiene la intención de ser un libro, por ahora está en digital, y es un trabajo que es generar un archivo digamos arqueológico bajo esta idea como una aproximación casi arqueológica a la casa, intagando en sus materialidades, sacando capas, por ejemplo. Por ejemplo, esa imagen es un muestrario de los diferentes lugares de la casa donde se filtra la luz en un día soleado desde adentro. Por eso aparecen esas filtraciones. Entonces, ir indagando en estas pequeñas como señales de estigios en las paredes, en estas luces también, a veces ir añadiendo otra capa de sentido con el texto, resignificándolas en estos pequeños territorios, y todo tiene que ver con eso, con remirar de nuevo la casa. Y de hecho, este fue el trabajo que de alguna forma dio pie a que siguiera, a que se generara el trabajo de naufragio familiar. Este fue antes. Claro, porque todo acá está centrado como en la materialidad. No hay figura humana, por ejemplo, y me interesaba también hablar de esta casa, pero ya también salirme al patio, ¿no? Y ahí también poder tocar un poco la idea de la familia o la figura humana. No había presencia humana, había solo objetos. y ese fue el trabajo de naufragio familiar. ¿Y en qué está el texto del libro? Estoy tratando de organizarlo, diagramar, en fin, revisando. Bueno, uno siempre tiene como muchas dudas sobre si es la versión correcta o final, pero ahí estoy como trabajándolo. Igual me mandaste una foto de otro proyecto que estabas trabajando. Quizás quieres contarnos un poco de eso. Cogí tú cuál del otro que hablaste. Me gustaría hablar del Verás Nover. Verás que se va, perdón. Verás Nover, el título original del... Este trabajo es muy significativo para mí. Y son fotografías tomadas con el celular. Básicamente lo que funciona de la siguiente forma. En base al poema de Raúl Zurita, Diálogo con Chile, que en la versión que yo ocupé, porque hay como varias versiones, tiene 22 versos, asigné a diferentes personas, a 22 personas, en diferentes regiones de Chile, participó gente de Santiago, de Puerto Montt, Puerto Varas, Ormoy, Valdivia, y cada uno de ellos debía escribir el verso que yo le asignaba con su letra y meterlo en el lápiz, casi como a modo que hacíamos en el colegio y poníamos un papelito con nuestro nombre en el lápiz como para distinguirlo. Y la idea era que, y así se realizó, que en el día del plebiscito, el plebiscito de la prueba, votaran con ese lápiz. Por supuesto, todos ellos votaron a prueba. Y ese fue el acto, tenía esa intención en el trabajo a propósito de la idea de diálogo con Chile, y que en alguna ocasión Zurita dijo que también ese poema funcionaba casi como un recuento de lo que uno podría ver a lo largo de su vida, sobre todo como un chileno. Y esta carga histórica me parecía bonito esta cosa del veraz que se va y la posibilidad de esto nuevo que llega. Entonces, todos ellos votaron con ese lápiz, con el verso, con el poema, el verso de Zurita, y luego fotografiaron su lápiz y me lo enviaron. Y ahí están las 22 fotografías, en este caso envié algunas solamente. Y ese proyecto me gustó muchísimo. De hecho, a modo de anécdota le enviamos el trabajo a Raúl Zurita por correo y le gustó mucho. Estaba muy agradecido del trabajo. ¿Y eso, con ese registro, esas imágenes, vas a hacer algo y está terminado este proyecto? En principio se materializó, pero yo creo que tengo que seguir trabajándolo porque funciona también como una serie, no lo desplegando en el espacio, por ejemplo, porque como se hizo en pandemia, no he tenido la oportunidad de mostrarlo más allá de en redes sociales, pero es un trabajo que es muy significativo para mí, me gusta muchísimo. También, desculpa, tengo este retorno todavía. Método de colección, cuéntanos eso. Igual me entregó que ahorita lo que manda usted. No sé si lo pueden mostrar. O qué te lo manda. Ese trabajo es un procedimiento súper sencillo, pero cuando uno cuando trato de explicarlo es como que un poco enredado de explicar. pero básicamente funciona fotografiando la pantalla con el celular, usando WhatsApp en el celular y WhatsApp en el computador, fotografiar la pantalla, fotografiar un chat, luego enviarlo por el celular, abrirlo en el computador y fotografiar la foto, ir fotografiando la foto de la foto recursivamente. Entonces, se va fotografiando todas las distorsiones que se van generando y se van añadiendo a la imagen. Es como una circunstancialidad pero que va como casi hacia el interior de la imagen. Y es muy curioso que ese simple gesto de fotografiar digamos con un trípode consecutivamente la pantalla e ir enviando la foto de la foto va generando una serie de distorsiones muy diferentes ahí se ven las imágenes que son bastante impresionantes. Y lo curioso es que en la franja de abajo por ejemplo está hecho ese procedimiento que estaba contando en el mismo computador y de la misma forma en el mismo lugar de la casa digamos. Lo único que cambia es la luz del contexto por ejemplo uno está en la mañana otro en la tarde y otro en la noche el que es más azul está en la noche y es curioso como con la luz del contexto va cambiando el resultado del proceso se va distorsionando de otra forma y eso también tiene que ver con la cuestión del tiempo y de encontrar lo mismo que el pasto con la ropa como operaciones que puedan que puedan ser como matrices de otras imágenes el pasto produce tiene su propia temporalidad pero acá era encontrar como un procedimiento que pudiera generar también como infinitamente casi otras imágenes a partir de un procedimiento muy sencillo y también es como una metáfora gigante de la comunicación a través de pantallas y redes y mensajes que también se va distorsionando no sé si era tu intención por eso o sea me interesaba la figura de la borradura igual que en el naufragio familiar por eso también uno ve como aparece el chat de whatsapp al principio y se va distorsionando hasta que ese referente se borra totalmente reforzando la idea también del mensaje borrado que aparece en la imagen inicial bueno oye la la mayoría de los diálogos remotos acá se han hecho en pandemia muchos se hicieron acá en fase 1 fase 2 estaban cerrados y bueno ya hemos hablado de cómo fue la pandemia pero ahora está está todo abriéndose cómo te afecta a ti eso cómo tu trabajo porque tu trabajo todo lo que hemos cortado es como muy dentro de la casa y tu familia cómo ves el futuro cercano bueno me interesa seguir indagando en estas poéticas del tiempo pero obviamente si hay más opciones de expandir digamos esto ha estado muy concentrado en el espacio como del domicilio pero me interesa también expandirlo y poder indagar en otros espacios por ejemplo me interesa en lo que pasa en el espacio público también sería me encantaría poder hacer algo ahí también los objetos también que aparecen en en otros lugares que no son necesariamente la casa en ese sentido simplemente quiero estoy como muy entusiasmado y muy metido en estas en narraciones en poéticas y elaboraciones temporales buscar objetos que estén como son como objetos colmados de tiempo que están muy marcados entonces en ese sentido yo creo que me va a servir para poder ampliar un poco el el campo de trabajo que ha sido muy restringido hasta ahora y eso y ver que hacia donde me lleva Macán bueno estamos por por terminar acá muchísimas gracias por aceptar la invitación por venir felicidades por el premio ya sabemos que el otro año volverás con tu exposición individual de nuevo y donde está ahí está la cámara también les quiero comentar a la persona que también que la puedan ver después que esto entonces es el primero de varios diálogos que se marcan en fotos este año la próxima semana vamos a estar hablando con Liu Marino de su norte editora más adelante vamos a hablar con Fernando Montiel un fotógrafo que está en la exposición Sur al Sur aquí en el Diego Rivera y también con Andrea Aguardes en fotos así que muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias Cristian y que estén muy bien muchas gracias a ustedes y hablamos y nos vemos muchas gracias suerte igualmente gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.